Buenas, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchísimas gracias a cada uno de los que se está quedando acá, está pasando, está quedándose, está comentando sus temas favoritos, eso es un montón para mí, recuerden que va a estar poco a poco van a estar todos los temas, trato de subir contenido un poco variado, así no hay todo una vez de un solo artista y me quedo sin contenido de ese artista, pero sé que siempre hay nuevos temas y demás, pero bueno, trato de variar un cacho, así tenemos artistas diferentes y para todos los gustos, muchísimas gracias a todos los que están mirando otros videos que no pensaban pasar, los estoy llamando por eso, porque vienen por una artista y van a mirar otro video que nada que ver, lo miran, les gusta y muchas gracias por eso también, eso es genial que esté pasando acá, no solamente vengan por su video que estaban esperando, sino que pasen por otros videos, eso es súper lindo. Abajo en la descripción van a tener lo que es el Instagram del canal para que puedan pasar por ahí y ver la foto que voy a postear de artistas, estoy posteando a decir directamente si no saben qué es lo que viene de ese artista, también pueden mandarme un mensajito privado por ese mismo medio para que me mande un mensaje de que todavía no reacciona a un tema que me estás pidiendo hace días, eso estaría súper bien ahí para ir metiéndole pilas a eso, el link del video oficial va a estar abajo en la descripción, suscríbanse a su canal. Suscríbanse a su canal, tienen que suscribirse a mi canal por favor, se los pediría, se los súper agradecería, darle a la campanita si te suscribiste, también darle like, si dejas tu like me encantaría, pero si dejas tu dislike también es lo mismo, no importa, pero comentame por qué motivo me dejas ese dislike así lo puedo ir cambiando poco a poco, esas cositas que voy fallando poco a poco las voy a ir mejorando hasta tener un contenido de mejor calidad por supuesto, es para eso. Lista de reproducción abajo en el canal, no abajo, siempre digo lo mismo, en el canal ya hay listas de reproducción, muchas listas de reproducción, así que pueden pasar a ver si está la de ustedes, y recuerden que cada un artista que tenga tres temas ya en el canal, ya pasa a tener su lista de reproducción propia, así todo el contenido que voy subiendo nuevo va a estar en esa lista de reproducción, y ya la tienen ahí guardadita, este, para que la vayan a ver, así que vamos a ver este tema que me pidieron bastante de Mon Laferte, Mon Laferte, me dijeron que la S pronuncia, me gusta mucho más Mon Laferte, no sé por qué motivo, para mí me gusta más así, le voy a decir Mon Laferte igual, este, cantante chilena, y este tema se llama Tu Falta de Querer, y es en vivo, vamos a disfrutar de esto. Qué bonita está, creo que el look de ella es el rojo, mayormente cuando busqué la otra vez, fotos para postear, de que estaba por reaccionar un tema de ella, busqué, y en todas las fotos casi aparecen rojo, es el color que le va a ella. La verdad cambiará, difícil olvidarte estando aquí, oh, te quiero, aún te amo, creo que hagas que más te quiero, la veo súper tímida, la veo súper, ahí, solo como tímida, como tímida con el escenario, en un video anterior que la vi, la rompió, capaz que es porque el tema lo requiere que esté así, y ahora después explota, porque está cantando en un tono muy suavecito, creo que es por ese motivo, vamos a ver después. Quiero que también, vamos un minuto ya en el tema, quiero que me comenten, estoy haciendo esto con todos los videos recientes, historia que te trae este tema, a vos personalmente, que lo pongan abajo en la descripción, por qué querés este tema, por qué te gusta este tema, el motivo de la historia de justamente este tema, abajo va a estar para que lo pueda leer y ver su historia con el tema. Te siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ven y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tú tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte Y ser de tu cómplice Pensé que ya no había Eso que están ahí y que se escucha ahí atrás Es amor puro para ella Y para el que esté ahí en ese momento Estar cantando y que se escuche ese coro Ella estar cantando y que se va Va un coro de todos los fans Eso es demasiado lindo para un artista Nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro para quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? No, 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 no Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Mi味 no biking No, 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 no Y me borro para que me atrime Que cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía confundir La sentía, la sentía ella como que estaba más quebrada en una parte de la canción Y después ponen la toma de abajo y estaba llorando Sentía, no quería interrumpir preguntando ¿Estás llorando o qué le pasa? Porque creo que este es un poco más Personal, el tema fue más personal para ella Porque se notó en la mitad de la canción más o menos En los primeros, esos agudos que metió Ya se nota Una voz cambia mucho cuando empieza a tener angustia Y se le notó a ella y no quería interrumpir Quería ver más adelante si estaba apreciando yo lo mismo Si estaba bien en lo que estaba apreciando Y era así, la vi ahí, justo se le caían sus lágrimas en un momento Se ve que pasó algo bastante, bueno, un desamor justamente Ahí en la canción Puede ser varios tipos de desamor Por eso digo que es un mundo Cada tema, cada canción es un mundo Según de donde se vea Y nada, me gustó muchísimo Por eso me recomendaban este tema Su voz es súper particular Me gusta mucho Tiene unos matices muy buenos Esa voz quebrada sí que hace Me encanta Me encanta, me encanta La letra muy buena Y la presentación Estando ahí, ella muy estática Sin moverse en toda la canción Pero dijo un montón con su voz Lo dijo todo con su voz Eso es un artista Deja su voz Necesita su voz para expresar Y lo expresó todo completamente Completamente Los voy a leer abajo Sus historias con esta canción Por favor, quiero saber Y bueno, el comentario Que vea más, este Para mí Que más llega Lo voy a poner fijado Ahí, este Y nada Los demás Les voy a contestar Les voy a poner sus corazones Muchas gracias desde ya Por cada uno que me pasa Deja su tremendo comentario Porque que me dejen su comentario De una canción que les gusta De una artista que les gusta Es un montonazo Es un montonazo Porque están entregando Parte de sus gustos musicales Y eso es súper lindo Así que nada Los leo abajo Y un abrazo súper grande Nos estaremos viendo En más video de reacciones